¡Suscríbete! En lo personal a su servidor, LordTarn66 Nel, no me gustó la película Así que vamos a abrir esta preciosura Que de hecho es una figura que únicamente En la vida existen, creo que dos Droides sonda en toda la colección de Star Wars Así que esta es una verdadera ocasión Especial para aquí, para el canal, para mí Porque vamos a resucitar a esta pequeña figura De entre el olvido, y pues aquí tenemos A los protagonistas Pau Dameron, pues más o menos Bien, me gustó mucho tu evolución Rey, pues ya sabíamos que Que tú ibas a ser rey, que ibas a ser La protagonista, y pues ya sabemos Quienes son tus padres, unos auténticos o nadie Que pues eso sí, como que me agradó Aunque he hecho perder todas Las teorías, sobre todo mi teoría que hice Y aquí está Finn, que maldita sea Finn Si tan solo tuvieras muerto, hubieras Sido mi héroe, pero no Te quisieron mantener vivo, carajo, así que Aquí está esta figura, y vamos A estrenar, ¿dónde está? Aquí está, este Sable negro, zoom, zoom Este Darksaber, vamos a intentar Abrir esto sin cortarnos Así que Oh, cielos Cielos Cielos, ya se me había olvidado Que aquí Lord Thanos siempre anda Anda batallando Perfecto, ya está abierto Vamos a sacar esta pequeña Vamos a sacar a Darth Vader Junto con mi video sonda Darth Vader de 3.75 Un Vader más a la colección Perfecto No me desagrada en lo absoluto Esa idea Así que Vamos a abrir El droid de sonda Maldita sea Trae instrucciones Vamos a batallar nuevamente Aquí está Siempre lo he dicho Uy wey, está bien grande Trae mucha Mucha caja para los accesorios Que tiene Uy, tiene su base Muy bien, eso me agrada Y aquí están las instrucciones Así que Voy a hacer un corte Y voy a leer las instrucciones Porque espero no batallar Como lo hice con el Con el Rattar Hace Hace unos 3, 4 meses Así que Ahorita nos vamos De hecho ya volví Y no era necesario Leer las instrucciones Como que era así Como que Pura paranoia mía Porque No hay que armar Absolutamente nada El droid de sonda Ya bien armado Aquí está De hecho nada más Tiene las patitas Hacia arriba Pero ahorita lo vamos a revisar Así rápidamente A Vader Vader Este Pues son 5 puntos de articulación Este es mi primer Vader Con 5 Ok De hecho No se ve mal No se ve mal Estaba diciendo Que es mi primer Vader Con 5 puntos de articulación Jamás en la vida Pensé que la capa Se le fuera a quitar Pero pues aquí está O sea De hecho Lo que les iba a decir Es que tengo una queja Con este Vader Que no se puede parar No se puede parar O sea Son 5 puntos de articulación Y Y los hacen mal O sea Miren Vamos a bajar un poquito esto Se mueve Se mueve Se mueve Ahí está Son 5 puntos de articulación Y de batalla Para pararse Ese es Como que las Ah Es que aquí está el problema Miren Fíjense En los pies Bueno No se alcanza a ver ahí Pero los pies están chuecos Están mal hechos Carajo Bueno En sí En sí no iba yo por esta figura Sino por el rollo Sonda Que está muy bueno Así que Vader Mátalos a los que te hicieron mal Las botas Pues sean Este un plastiquito Muy muy suave Aquí está la del Force Link Vamos a ponerle su capa Vamos a ponerle su capa Que esté Que esté así y todo Toma malón Aquí está el sable de Vader Que pues es el sable de Vader De toda la vida Ah Ahora si te quieres parar ¿Verdad? Maldita sea Entonces vamos a meterle Vamos a ponerle Su Su pequeño sable Vamos a hacer esto para atrás Este Y Y Y Y Y Vamos a ponerlo en la otra mano mejor Ahí está Jejeje Fue suerte ahorita Que te quise Pagar Maldito Maldita máquina Asesina Ahí está Ok Entonces ahora si vamos a A lo bueno Que es el droide Sonda Está muy grande A comparación de De las figuras Vean nada más El tamaño O sea Esto no fuera como de 375 Si fuera la escala real de 375 Sería como que pues una cosilla así ¿No? Entonces Está muy bien hecho De hecho me gusta bastante Tiene 5 patas Están articuladas Mira aquí está una patita Gira este gancho Esta pata también está articulada Tiene este movimiento de aquí Esta de acá no gira Está esta que venía un poquito floja Pero pues no hay ningún problema Aquí está Otra pata Con su Con su articulación Para que tú la puedas poner De diferentes maneras Y aquí Tiene su Tercera Y última pata Incluso Oh Tiene giro acá abajo también Ahí está lo del force link Este Que no me imagino como se escuchará Este así como que No sé qué mierda fue eso Pero ok Entonces Ahí está Me gusta Me gusta mucho Este droide Me gusta Sin lugar a dudas Recomendado Y aquí pues está En la parte En la parte de arriba Tienes este Tiene una rotación De 360 grados Aquí están las antenitas Está muy bien hecho Y tiene esos detalles En color rojo Y los ojos Los lentes Para que esté Captando a todos los Disidentes rebeldes A todos los traidores Del imperio Vean nada más Qué chulada Qué chulada de droide Me gustó mucho esta figura Así como la estoy viendo Altamente recomendada Altamente recomendada Y aquí está El misil El misil Que realmente batallé Para Para poderlo poner Es cuestión de Nada más Estarle Ok Este misil Lo pones ahí Se supone que Ahí atora Nada más atoró Una sola vez No sé si ya se jodió El mecanismo Que créanme Que no dudo Que se haya jodido El mecanismo Por la parte de adentro Por lo Por lo barata Y lo chafa Que son estas piezas Pero Se supone Que si lo agarras Desde acá Ok Si tú lo vas a tener En un display Así con Con esa Con el misil adentro Pues sale por acá atrás Y no No está cool Así que vamos A agarrarlo Aquí Y Ahí está Se le volando También viene con esta base Y esta base Está de Madres Está de lujo Está de lujo Vamos a Meterla Aquí Entra sin ningún problema Se puede sacar y meter Y vean Uff 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 Droid es onda Eres mi nuevo Eres mi nuevo amigo Aquí está El pepe Vamos a hacerlo Más para arriba Excelente Excelente Está de lujo Vamos a poner al El manco de Vader Acá de este lado Maldita sea Vader Hiciste falta en el episodio 8 Si tan solo hubiera salido Tantito Quédame que se me hubiera quitado Maldito Coraje que traigo Con Con el último Jedi Pero maldita sea Es cuestión de otro video Entonces aquí está El droide Es una compra Totalmente recomendada Yo El El imperio La prueba Lord Tarn 66 La prueba Tiene muy buena estabilidad En su En su base Y luce Perfecto Luce muy bien En el display Y por si Ustedes quieren Tenerla Este En su momento Ahí para No sé En algún diorama Que ustedes quieran Quedaría perfecto Para el diorama De Hot Pero Si sería Como que muy Este Muy fuera de proporción ¿No? Porque está muy grande Pero aún así Está totalmente Recomendada Esta figura Y aquí están Las otras figuras Que fue En la casería navideña Que pues Ya hecho Ya los Ya las Ya les hizo El review Y aquí no lo vamos a hacer Simplemente que aquí está El guardia pretoriano Que tuvo Que por lo menos Se movieron Y pelearon En esta En esta película Del último Jedi En el episodio 8 Y aquí están Estos tipos Que nada más Salieron 5 segundos Y maldita sea ¿Por qué no mataron A Finn? Carajo ¿Por qué no lo mataron? Entonces vamos a hacer Esto para acá Vamos a ponerlo aquí Atrasito Nuestra compra navideña Y el pretorian guard Este pretorian guard Está muy bien proporcionado Me gusta mucho De hecho Creo que voy a comprar Unos 2 o 3 más Pero creo que En esta escala Únicamente salieron Salió Ese diseño De Black Series Y pues nada O sea Esta figura Yo la recomiendo Si pueden conseguirla Consíganla Créanme Que no se van a arrepentir Cuesta 449 pesos Y me gusta mucho Lo brilloso Mucho Lo brilloso De los ojos Perdón Se me fue ahí Lo que estaba diciendo Así que gente de Coriban Espero que este video Les haya gustado Si fue así Por favor Compártan este unboxing Con sus amigos Fans de Star Wars No olviden compartir este video Creo que le iba a repetir Verdad Es que Lo siento Pero el episodio 8 Me tiene totalmente perturbado Si les gustó el video Por favor Dejen su like No olviden suscribirse al canal Si no lo están Paz Chao Que la fuerza los acompañe Y recuerden Si van a ver episodio 8 Bajo su propio riesgo No se dejen influenciar Por los demás Ustedes generen su propia opinión Vuelvo a reiterar Episodio 8 Al Lord 36 No le gustó No le gustó Y yo creo que Al grueso De la fanbase Star Wars Un poquito A las personas Que si les agradó Este Si ustedes quieren Una crítica Acerca de esa película Es más Si quieren una crítica De esa película Dejen en comentarios Aunque yo creo que Ni siquiera mi crítica Merece Digo no soy Absolutamente nadie Pero ya Que ya no me voy a enojar Con cuestiones Totalmente de ese sentido Mejor disfrutemos Al drogue de sonda Entonces gente de Coriban Paz Chao Que la fuerza Se acompañe Y hasta luego Vamos a acercarlo más Para ver Para disfrutar Este amigazo Vean Nada más Que Que chingón Pero que chingón Hasta luego Bye